Están todas las portadas Soloneto, bueno, por una situación que vivió ayer y que ella misma contó a través de Twitter. Soloneto muestra cómo quedó su auto tras encontrón con estudiantes. Portada de las últimas noticias, también portada del diario La Cuarta. Ahí está el video de lo que sucedió. Escuchemos. Fabuloso. Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto. Esta es la foto. Venía manejando por esta calle. Mira, ahí es rara. Los chicos del humanismo cristiano. Fabuloso. Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto. Ese es el video que comienza a viralizarse rápidamente el día de ayer. ¿Y qué fue lo que pasó? Ayer martes a eso de las 9 de la mañana, Soloneto iba a su trabajo, iba a su canal. Y a las 9 de la mañana, como les decía, ella dobla en Avenida Providencia, dobló hacia calle Condel, en aquella comuna recién mencionada. Ahí se encontró de frente con una manifestación que tenía tomada la calle. ¿De qué se trataba? Atención, lo que vino después, ella misma lo relató en un posteo en su cuenta de Twitter. Inaceptables. Alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle. Me encerraron. Le pregunté, ¿por qué la protesta? Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y el espejo. Plop, escribió la periodista Soledad Oneto. Parte de esta experiencia la registró en un video que también subió y que nosotros acabamos de revisar. Y ahí mostró cómo quedó su automóvil, un Jaguar modelo F-Pace azul. Y que se ve además en la imagen, además se ve en la imagen como está el carabinero muy cerca, muy cerca además del tumulto de personas. Mientras grababa, Soledad manifestó su impresión del momento. Venía manejando por esta calle, los chicos de la Universidad Humanismo Cristiano. Fabuloso. Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto. Esta es la juventud, señaló Soledad. Al ser consultada, la periodista de Mega no quiso extenderse en el tema, pero escribió un segundo mensaje en Twitter, respondiéndole a otra usuaria que le comentó el posteo anterior. La violencia es inaceptable y lo seguiré denunciando. Pregunté a los alumnos cuál era el motivo de su protesta. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Insultos, piedras, patadas, escupos y el espejo roto. Sin diálogo no hay democracia, señaló Soledad Oneto. Una situación bien compleja la que vivió Soledad, que además muestra un poco la virulencia que se vive en las calles. Y además, si a eso le agregamos el hecho de que los jóvenes se estaban manifestando, ella apagó el pato un poco de lo que siente la calle, de lo que siente, creo yo, mucha gente contra los medios de comunicación tradicionales, contra los conductores de televisión, contra los conductores de noticias y contra ella en particular, quizás. Yo creo que acá, no sé si se ha dado cuenta que era ella. Acá un poco de historia. Todos recuerden que hay con la brigada de homicidios, ¿verdad? Ha habido ahí encapuchados chiquillos que se visten incluso, irónicamente, de blanco, como hacen mis colegas cuando van a los sitios de un seso, han tirado bombas, molotos. ¿Está consciente? Hubo incluso unas ocasiones que hubo que repeler los abalazos, porque intentaron meterse al interior de la brigada de homicidios de la PDI. Y así, ha habido actos violentos, sin lugar a dudas. Se han ido a refugiar allá y mis colegas han tratado de entrar y se les ha cerrado la barrera. Entonces, hay aparentemente un, no sé, no quiero decir un rasabio, pero un comportamiento agresivo de parte de algunos jóvenes que están insertos ahí desde mi perspectiva. Entonces, la pregunta que uno se hace, si hubiese pasado, por ejemplo, con su auto Camila Vallejo por ahí, ¿le habría pasado lo mismo o la habría infelicitado? Porque si esto tiene un sesgo político, significaría que a ella la caratulan, es que a eso que va a llegar, como una persona de derecha, me pregunto yo. Es que yo no conozco mucho la imagen de la señora Doneto. No, no, no. O sea, es que ella ha sido siempre súper neutra. Y acá lo trae la cuarta. Dice, pero Solio Neto no fue la única afectada. Ah, ya. Sí, acá está. Otros automovilistas también fueron atacados por los manifestantes que estaban en el lugar. Contra lo que han costado. Claro. Incluso estuvo a punto de pasar a mayores, de no mediar el rápido actuar de carabineros. Salieron encapuchados desde la universidad y se pusieron en medio de la calle. Comenzaron a atacar a los autos que pasaban por el lugar. Tiraron bombas Molotov. Incluso una cayó debajo de uno de los autos. Ahí llegó Fuerzas Especiales y tuvieron que tirarle agua al auto. Lo que yo creo que pasó, que claro, que empezaron a agredir al auto que pasara. Y cuando se dan cuenta que es ella, que ella les pregunta por qué se están manifestando, qué es lo que pasa, ahí yo creo que hay una especie de ensañamiento. Y ahí es cuando empieza ya la agresión como más directa, a tirarles piedras, a escupirla. Me dijiste lo que han llegado a escupir a una mujer, o sea, por estar preguntando qué es lo que está ocurriendo. No, pero es que además yo creo que les llamó la atención el auto. Estamos hablando de un Jaguar, un auto de lujo que simboliza todo lo que está, el capitalismo, todo lo que ellos están peleando. Entonces, claro, ve un Jaguar último modelo, precioso, nuevo, y se fueron en contra del auto. En ese caso, yo creo que después pensaron que era efectivamente la sociedad. Yo creo que esto sea contra los conductores, contra la persona determinada, ni porque es una comunicadora, ni nada de eso. Estas turbas, y ojo, de delincuentes no encapuchados, estas turbas de delincuentes suelen atacar a la persona que sea, desde el auto más básico hasta el auto más... Es una estampida. Es una estampida y el auto que viene le quebramos los vidrios, lo atrapamos. En este caso, entonces, digamos, adentro del auto, ¿tenemos derecho a hacer algo? O sea, en lo personal, yo tenía una actitud bastante compleja, pero no lo quiero decir acá. O sea, el tema está que, no, 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 es que estos gallos de verdad, dejen de ser incapuchados, ¿cierto? Son delincuentes. Primero, están cometiendo un delito que se llama delito de daño. Por eso. Segundo, estamos hablando de una persona, a cualquiera, aunque sea una mujer, que lo escupan, si no importa nada que sea... No refuerza ninguna economía. Sí, eso no importa quién es. Es un delincuente. Aunque sea Juanito Pérez, que estén escupiendo, no tienen por qué estar haciendo eso en una sociedad organizada y civilizada. Si ellos se quieren manifestar, ellos quieren hacer valer su opinión, hay mil 500 maneras de hacerlo de forma decente y digna, pero esta no es ninguna forma de hacerlo. Ahora, puntualmente, esto se hace conocido, nos interesa a todos porque es soleado neto y es un tema que nos interesa a los medios. Si no, no lo hubiéramos sabido. Esto ocurre acá en la Universidad de Santiago, que es la escuadra tremenda, y toda la gente le hace el quita a estas turbas porque si no te revientan los parabrisos de los autos y te revientan los neumáticos y atacan a la gente sin ningún motivo. ¿Acá no hay una responsabilidad de las autoridades de ese centro de estudio? Absoluta. Perdón, para mi gusto, los jefes, el rector, las autoridades de la Universidad de Humanismo Cristiano deberían empezar ahora una investigación para saber si efectivamente los que ayer ocasionaron estos daños al autoinmobilista son estudiantes de su universidad y si son, tienen que tomar medidas. ¿De veras? Corre. Por la gente de la Universidad de Humanismo Cristiano porque la Sole los nombra, los menciona, o sea, los muchachos de la Universidad tanto. Dicen lo siguiente, lamentamos profundamente los hechos relatados por la periodista Soleado Neto en relación a las agresiones que sufrió en cercanías en nuestra casa de estudios. Condenamos este tipo de acciones, sea de donde sea que vengan, y como institución estamos trabajando no solo en evitar que esto ocurra, sino también en entender que esta violencia como un fenómeno social que hay que abordar desde causas y no solo referirnos a las consecuencias, decía el comunicado de la universidad que firma además el rector, don Álvaro Ramis. Pero ellos han reconocido, porque mira, es que voy al tema de mis colegas, es que ahí no había reconocimiento, ¿no? Si no son de acá, son gente externa que viene a estas cosas y se esconden dentro de la universidad. Entonces, ahora el reconocimiento, bueno, ya me parece un paso adelante por lo menos. Por lo menos. Hay una cosa de fondo que vale la pena que entremos a la materia. ¿Se puede reclamar en Chile? ¿Existe la lógica y el legítimo derecho del reclamo? Sin duda. Por supuesto. Sin duda. Pero en tanto sea pacífica, por supuesto. Claro. Uno puede reclamar. Uno puede hacer demostraciones de descontento y hay mil formas de hacerlo. El punto es que esto deteriora el consenso social. ¿Verdad? ¿Cuándo se deteriora el consenso social? Cuando tu bien, cuando tu acción, cuando tu rol, yo lo puedo violentar en nombre de un reclamo. A ver, yo quiero distinguir. Los muchachos yo no sé qué están reclamando ahora. No sé esta universidad en qué está ni qué están reclamando ellos. Pero de humanismo y cristiano tienen poco. Pero ellos pueden salir, pueden salir a hacer de pronto un corte de calle, a hacer una expresión. Pero cuando eso se salta, y Claudio lo tocaba muy bien, y yo no quiero referirme a la alta notoriedad que tiene Soledad, sino es el ciudadano que va con su bien en un país democrático como Chile, que tiene y canaliza las expresiones de protesta a alguien que no está contento con alguna cosa, la expresa. Que tienen que salir a la calle, tomarse la calle, y además hacer una expresión que agita el consenso social. O sea, yo puedo transitar libremente por las calles porque pago los impuestos, porque tengo el auto, porque pago, porque en fin. Permiso. Para que alguien, en pos de un reclamo que no entiende la gente, afecte mi propiedad y afecte mi bien. Porque están colisionando esas dos cosas, y estamos avanzando hacia un sitio en donde la calle no es el punto de protesta, es el punto de batalla. Y eso es gravísimo. Tremendo. Gravísimo. Porque entonces yo también, alguien podría salir mañana, un conductor, y llevar tremendo armamento, y cuando lo van a hacer aquí, ir a responder. Que no es lo óptimo, ni lo deseable, ni lo pensado. Pero esa persona también está en la línea de defender. Entonces, ¿por qué nos estamos violentando para hacer reclamos? Y esto tiene que ver con el Instituto Nacional, y esto tiene que ver con muchas protestas, que utilizamos la violencia, es para llamar la atención, es para decirle al Estado, para decirle a alguien, ¿sabe qué? Fíjese, nosotros. Pero no es la forma. Entonces estamos perdiendo los canales para causar eso. Lo que pasa es que el llamado a Viva Voz, la protesta a Viva Voz, perdió efecto. Hoy día, a nadie le interesa, a muy poca gente le interesa, la batalla que están llevando adelante muchos estudiantes. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, como no tienen micrófono, como no tienen atención mediática, ellos radicalizan el movimiento a través de la violencia. Que yo creo que no es el camino, pero hoy día hay un montón de gozo. Porque la gente está un poquito, hasta más arriba de la coronilla con el tema de las protestas. Porque si nos remontamos a lo que ocurrió en el 2006, o sea, el 2006, que fue la Revolución Pingüina, ¿se acuerdan la adhesión que tenía de la ciudadanía? Era impresionante, era gigantesca. Fue en el fondo, en mayo, recuerdo, que fue la primera vez que se toma en el Instituto Nacional. Y fue una maravilla realmente ver cómo la ciudadanía apoyaba a esta Revolución Pingüina. Porque creían en eso. ¿Qué es lo que pasó 10 años después? El 2016, la adhesión que tenía en el fondo esta lucha de los estudiantes, que ya ni siquiera ellos mismos sabían, se tergiversó. El fondo se desgastó. Se puso, al final, era, tú salías a la calle y era más violencia. Entonces, al final, toda la ciudadanía terminó chata. Entonces, al final, tú no sabías lo que estaban exigiendo, lo que ellos pedían. Ellos mismos no se entendían. Se convirtió en una mohaca. Entonces, claro, eso va perdiendo fuerza. Entonces, hoy día yo comparto con Claudio. Hoy día tú ves estas imágenes y tú dices, estos no son estudiantes que están pidiendo algo. ¿Derecho a qué? Esos son delincuentes. Aquí ya la quebrada es la J. Entonces, al final, lo que uno opta es poder decir, ¿sabes qué? A estos delincuentes ni siquiera me interesa saber lo que están pidiendo. Por la forma en que lo están haciendo. Que a mí no me interesa lo que están pidiendo. Por eso, a uno no le interesa. Exacto. Porque se tergiversa. Es que, ¿sabes qué? Cuando se pasan por cierta parte, el bienestar del resto, porque no sabían que era Sololeto, no sabían si en ese auto iba un niño. Yo realmente no sabía. ¿Cuál era oído una guagua? En algún momento. Es posible. Y eso lo radicalizó. Se hayan dado cuenta o no se hayan dado cuenta. Les importa poco y nada. Entonces, si a ellos les importa poco y nada el resto de la sociedad, ¿qué me va a importar a mí lo que están pidiendo? Pero es lo que pasa un poco con la gente en el Instituto Nacional cuando comienzan a tirar bombas molotov desde el techo del instituto a la calle y no saben a qué le está llegando. Los tipos simplemente tiran una bomba molotov y pueden quemar a una guagua o una señora o un caballero que va caminando. Uno también tiene derecho a defenderse, ojo. Sí, el problema está que cuando tú ves que la autoridad pone mano firme en el tema, ¿qué pasa? Más se te radicaliza el movimiento, más la escoba te queda. Entonces, como preguntaba la Juli, bueno, y el de que el rector, alguien se va a hacer cargo del tema, bastante complejo en este país porque cuando alguien le quiere poner los puntos sobre la I, te queda la escoba a ti también. Entonces, al final que terminan, terminan removiéndote, como le ocurrió al rector del Instituto Nacional y los problemas que ha tenido el alcalde de Santiago con esta gente. Pero tampoco en las instituciones educacionales se pueden lavar las manos. No, nadie. Nadie puede hacerlo frente a este tipo de violencia. Nadie. La violencia, por favor. Termina siendo un diálogo de sordos que solo invita a la violencia, lamentablemente. Desgraciadamente, ayer Soledad Neto fue la víctima de ADEQ. Y un abrazo grande para la Soledad. Nadie, ni ella ni nadie se merece una situación así. Así es.